Agüita fresca del chaguar que me hace calmar la sed Y de olivar con mis besos tu cantarito de miel Las champas de mi destino que se andan queriendo encender Han descubierto en tus ojos que me han de querer De tus labios pasa cana, yo quiero beber la miel Si tu mirada no miente, feliz yo seré El río de tus ojos negros me quiere arrastrar al mar En la fuente de tus besos prefiero nadar Mi brazo será un minudo, refugio de amor y tiempo Así como el monte abriga la charata del viento ¡Vamos por esa segundita! ¡Segundita! ¡Vamos pequeño! ¡Segundita! Que el Chacareva been parada, hermanos queridos ¡Segundita! El lazo de tu promesa, si se quiere ramalear Con besos, cantos, cariños